Llegan las navidades También a todo el pueblo lo vengo a felicitar Ay mamá, en esta Navidad La pasaré solito si a mi lado no está La Navidad son tristes y su madre no está Pero en el Año Nuevo le deseo felicidad Señor, en este día lo vengo a felicitar Y yo sé que su madre lo viene a acompañar Ay mamá, en esta Navidad La pasaré solito si a mi lado no está Saludos mis amigos aunque se encuentren lejos Felicitos lo presto y un proper año nuevo Ay mamá, en esta Navidad La pasaré solito si a mi lado no está Lo presto mi cariño yo no lo puedo olvidar Fue que yo estuve preso y no me quiero acordar Ay mamá, mucha felicidad No seamos a los presos, le den su libertad Llegan las navidades yo me encuentro solito No tengo aún amor que me regale un besito Señor, en este día lo vengo a felicitar Y yo sé que su madre lo viene a acompañar Ay mamá, mucha felicidad Que esa moza los presos le den su libertad Ya me estoy despidiendo, me voy a retirar Pero en el Año Nuevo lo vengo a felicitar Ay mamá, que triste Navidad También a todo el pueblo le deseo felicidad No, 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 no Se apel Pra Yo sé que el Año Nuevo lo vengo a resolver